Soy un moreno elegante Cuando salgo a la avenida se forma el gran alboroto Las niñas así suspiran que porte tan ruego hermoso Claro, como soy moreno de pelo ondulado Toda aquella que me mire es a ella que le he gustado Claro, como soy moreno de pelo ondulado Toda aquella que me mire es a ella que le he gustado A toda joven presente le ofrezco aquí mil personas Me gustan de veinte a treinta y también las cuarentonas A uno le gustan solteras y a otro le gustan casadas Pero a mí me gustan todas como pollo en ensalada Claro, como soy moreno de pelo ondulado Toda aquella que me mire es a ella que le he gustado Claro, como soy moreno de pelo ondulado Toda aquella que me mire es a ella que le he gustado Hay que le gustan el tono de hogareñas o malcriadas Con tal no haya matrimonio, no acepto cualquier jugada Hay que le gustan el tono de hogareñas o malcriadas Con tal no haya matrimonio, no acepto cualquier jugada Claro, como soy moreno de pelo ondulado Toda aquella que me mire es a ella que le he gustado Claro, como soy moreno de pelo ondulado Toda aquella que me mire es a ella que le he gustado 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 Ese ya que le he gustado